¡Suscríbete al canal! La familia que representa la mentalidad diferente, la mentalidad que se activa La gente que a partir de los estudios revienta sus objetivos, que no pone excusas Que piensa fuera de la caja Y chicos, deciros, el room tour, dorm room tour Es que he visto muchos nombres en muchos sitios de Youtube Pero, no sé si habrá llamado mi habitación o room tour o como lo habré llamado Básicamente quiero hacer el room tour diferente, ¿vale? Quiero hacer el room tour en el cual se exponga la situación como es O sea, quiero exponer la realidad Porque al final mi canal siempre se ha calcolizado por ser súper transparente Por ser un canal muy sincero ante vosotros Y hoy quiero que no sea diferente Así que, chicos, la habitación más famosa de Youtube La habitación de Notoria Student ¿Cómo va a ser? ¿Cómo está? ¿Por qué está todo puesto en su sitio? Chicos, quiero hacerlo de dos maneras La primera, en la cual, voy a enseñar la habitación ¿Cómo está un día normal? A ver, no tan normal, justo hoy es que ya tengo un desastre, la verdad Porque he tenido que ir a un montón de sitios Esperamos, os voy a enseñar cómo la tengo ahora Y luego vamos a hacer una segunda parte en la cual la vamos a enseñar ordenada Impoluta Eh, bonita Como la enseñan en Youtube, los demás Youtubers ¿Vale? A ver qué os parece ¿Os parece guay? ¿Sí? ¿Os apetece verla? Venga, vamos a verla, chicos Vamos a empezar el room tour Not only a student Let's go Vamos allá Vamos a cerrar la puerta Esta es la habitación, que es lo que queréis ver Y es lo que vais a ver en tres Se van bajando las líneas Dos Uno Así que nada, chicos Vamos a empezar ya con el room tour Vamos a enseñar ya la habitación Eh, a ver Cosas para aclararlo Primero No suelo tirar No suelo ir a entrenar Y dejar aquí mi pantalón De entrenar Mi pantalón corto ¿Vale? No suelo dejarlo aquí tirado Evidentemente suelo llevarlo Pum Y lo recojo Luego, por otro lado Esta chaquitilla también lo mismo O sea, la suelo recoger Y luego todo esto que veis Esto es una tienda de lácteos antes Que me he comprado una cosa Que la veréis próximamente en el canal Es una inversión Me he dejado 119 euros Lo digo ya Y lo veis en el canal Porque, la verdad En cuanto a mi estilo de vida Y lo que me va a ayudar a mí Es otro puto nivel Y luego ya por lo demás Aquí tenemos el trípode de la cámara Con la que estáis viendo este vídeo Aquí tenéis el móvil Los calcetines del gimnasio Sí, tengo que meternos a lavar Y luego aquí está Eh, la mochila Con la que he ido a entrenar ¿Vale? Aquí dentro tengo la botella de agua y la toalla Aquí tengo mi peluche Eh, no sé si muchos lo conocéis Yo creo que sí Que se llama Osito Sí, duermo con él Eh, duermo Todos los días prácticamente Excepto cuando me voy de viaje O duermo en casa ajena O me voy de vacaciones Porque no me gusta llevármelo No más es que lo pierda Y una anécdota graciosa Este peluche me lo compraron Cuando tenía un año En mi cumpleaños de un año ¿Vale? Mira que me han regalado cosas En mi infancia De juguetes De peluches súper caros De no sé qué Este peluche O sea, el más simplón El más feo El más todo Es el que más me ha gustado a mí Y el que más cariño le he cogido Por su tamaño y por todo Y nada Llevo durmiendo toda mi vida con él Y de momento No hay planes de dejarlo Así que Seguimos mirando por aquí Luego aquí veis la mesa Que la mesa está hecha Un puto desastre ¿Vale? Eh, la camiseta Esta camiseta también Tengo que recogerla El ordenador aquí Apoyado en el flexo Los apuntes de De matemáticas En efecto Aquí está el libro De Shudog Del creador de Nike Luego aquí el altavoz Que el altavoz Chicos El altavoz es uno de los elementos Que más uso en mi día a día O sea, es despertarme Ir corriendo por el altavoz Y a ponerme música Para mí la música es un estímulo La música es un impulsador de energía O sea, la música al final Me motiva Me hace que por la mañana Este más feliz Me hace que realmente el día Lo vea de otra manera Porque cuando te despiertas Al final a las 6 de la mañana Me pasa a mí Y le pasa a todo el mundo Que estamos diciendo Buah, pero que hago aquí Escribir todas las horas Si hasta que vaya clase Me quedan 10 horas Aquí estoy No sé qué, tal Musiquita Buen rollo Y a ducharnos Y a empezar el día Que es como mejor se empieza Hasta aquí Os voy a dejar aquí un momentín ¿Vale? ¿Os parece bien? Que lo fije aquí Y en 3 2 1 Y ya está organizada Ya está ordenada Ya está todo en su sitio Y todo en su lugar correspondiente Ordenado Limpito Y perfecto Vale Vamos a explicaros ya la habitación Es pequeña Pero es perfecta para mí O sea yo no necesito nada más Y como veis Esta es la habitación ya Un poquito más ordenada Vale chicos Esta es la parte que vosotros veis en los vídeos Esta es la parte más visible de mi cuarto Porque para mi gusto es mi favorita Y es donde tengo aquí todos los mensajes motivadores Que tengo puestos en la pared Para que yo mientras esté trabajando Pueda mirar a la pared Y pueda motivarme Y pueda conseguir todo ese sustrato energético que necesito Que como veis la mayoría de cosas son de Gary V Porque es uno de mis referentes Y el tío me motiva un montón ¿Vale? Como podéis ver ahí todo imágenes y todo ello Luego por otro lado tenemos aquí mis objetivos Anuales ¿Vale? Que básicamente os enseñaré al final de año Como cuál ha sido el recuento general de los objetivos Si los he conseguido Si no los he cumplido Os veis todo Aquí tengo una lista de ideas de vídeos pensada Luego aquí tengo una organización de cómo fue mi verano Más o menos por objetivos Luego tengo ahí diferentes apuntes que tengo En general Una locura Tengo aquí este rinconcito Que es donde guardo citas importantes Es decir Que edades que he tenido con mi hermano Con colegas Etcétera ¿Vale? En este caso son cosas Son todo tickets de cine Excepto un concierto Que fui con mi hermano recientemente De God's Will the Queen Luego por otro lado tenéis aquí mi estantería ¿Vale? Está aparecido menos en el canal Pero la verdad que es una estantería Como veis Mítica estantería del IKEA En la cual tengo ahí Entre cosas de bachillerato y cosas mías Tengo eso lleno Aquí tengo las dos pulseritas de Para recordar la vez que estuve en el Arnold Por primera vez en mi vida En el Arnold Classic Las tengo ahí guardadas Este flexor que me ayuda para estudiar Para encender la luz por la mañana Nada más despertarme y tal Aquí tengo muchos libros Es aquí donde me arreglo Tengo el reloj Una cadena La colonia Aquí tengo una batería ¿Vale? Para la cámara Para intercambiarla con la que tengo puesta Y ir cargando poco a poco la cámara Desafáforos de sol Y en general por ahí ya Pues eso Aquí tengo crema de lobe vera Para hidratarme los brazos Y cuando me noto la piel un poco seca Y luego por aquí pues eso Más libros Más apuntes Más libros Más apuntes Aquí es una caja Donde tengo lleno de cables ¿Vale? Aquí tengo todo lleno de cables De enchufes De todo Aquí tengo diferentes álbumes Luego aquí tengo dos cajones Tengo dos cajones Silla grandes para guardar las cosas Una silla plegable Que la uso básicamente Para cuando viene algún colega Poder tener un sitio Para sentarse A la mía Y aquí la mesa Que este es el escritorio Donde yo trabajo siempre ¿Vale? Luego tengo el ordenador Aquí un hueco para poder escribir Y poder trabajar El flexo Los chicles Que por cierto Bueno Ni que decir que estos son Los mejores putos chicles del mundo O sea Estoy seguro que el 50% De la gente que está viendo este vídeo Conoce estos chicles Y los conoce básicamente Porque también se los compra ¿Vale? Míticos chicles de Mercadona Espectaculares Bueno No hace falta decir nada más Y aquí tengo Una especie de mesilla En la mesa Donde guardo mis esenciales ¿Vale? Aquí tengo Últimamente está lloviendo mucho En Zaragoza Así que Me estoy cogiendo siempre un paraguas Aquí tengo el altavoz Que es exclusivo siempre Los auriculares Y las llaves Y aquí tengo ya La mochila de clase ¿Vale? La mochila de colegio Y la mochila de entrega Y luego ya por otro lado Tenemos aquí lo que es la cama ¿Vale? Aquí tengo un espejo Donde vosotros ahora mismo Os estáis viendo Aquí está en este espejo Donde yo me miro Y si está todo ok Y está todo comprobado Todo guay Aquí más frases emocionadoras De mi chico Hardy Specter El puto amo De verdad Soy super fan de Hardy Specter Y de este tío Que apareció en la serie de suits Que la serie de suits Es una de mis favoritas Si no es mi favorita Y la verdad Que me gustó mucho su papel Y me decidí Sacarme una foto recortada ¿Vale? De él Para tenerla también pegada Aquí tengo diferentes posters De mi infancia Que la marcan La verdad La marcan bastante Y luego ya por último Tendríamos lo que es El armario ¿Vale? O sea esto sería La parte final del cuarto Luego aquí tengo Todas las cosas Aquí tengo la chaquetilla Jim Saylor Épica Luego aquí tengo Los diferentes cajones Luego tengo otro armario Igual al lado Cajas de cosas De verano Tal no sé qué Perfecto Todo guay Y esto sería Lo que es mi cuarto O sea Esto que estáis viendo aquí Por alrededor Esto es mi cuarto Aquí es donde yo paso la vida Y la verdad es que chicos Lo veo muy importante Tener un cuarto bien Lo veo muy importante Tener un cuarto arreglado Un cuarto ordenado Y un cuarto adaptado a ti Pero básicamente Os quería decir una cosa Habéis visto el cuarto antes Que estaba hecho un desastre Y estaba hecho un desastre Porque básicamente al final Cuando tienes un estilo de vida En el cual estás todo el día Fuera de casa Estás todo el día pasando Simplemente de tránsito aquí Para dormir Para comer y tal No tienes tiempo físico Para poder recoger Y aparte El tiempo que tienes para recoger Lo pasas descansando O lo pasas absolutamente agotado Porque vienes de entrenar O porque vienes de estar Todo el día fuera de casa Y por todo eso ¿No? Entonces recogerla recojo Cada unos días ¿Vale? Cada varios días A lo mejor una vez a la semana O una vez cada dos semanas Porque al final A ver Tampoco soy tan desastre Como lo de esta mañana Que lo de esta mañana Era porque además Había hecho compras Había venido de entrenar Y todo Y había dejado todo tirado por aquí Y apuesta Para el vídeo Pero eso Al final no es normal Tener toda la quitación Siempre tan recogida ¿Vale? Está bien tenerla recogida Te ordenan mucho las cosas en la cabeza Pero no es lo normal O sea al final Todos tenemos un desorden En nuestra vida Así que chicos Por aquí me voy a despedir Por aquí voy a dejar este vídeo Espero que os haya encantado Mi habitación Espero que os haya gustado Este vídeo acerca de mi habitación Y por qué tengo cada cosa en su lugar La verdad Como veis Es una habitación Para un chaval Es una habitación infantil Que poco a poco A lo largo de los años Se ha ido a convertir En una habitación En una persona más mayor Pero que ahora sí Siguen teniendo pizcas De De ese Sergio pequeño De ese Sergio niño Me gusta que se note la habitación Como han pasado los años Y como han pasado Los diferentes acontecimientos Y nada Muy contento de esa habitación Y la verdad es que Cuando me tenga que mudar de casa En un futuro La recordaré con mucho cariño Y chicos Ya sabéis Como siempre Si os ha gustado este vídeo Dadle a like Y comentad abajo Que os ha parecido Comentad abajo también Si queréis alguna idea de vídeo Me podéis proponer Ya sabéis Como siempre También me podéis insultar Totalmente libre Y chicos Suscribete al canal Dadle a like Y te vigilo Y haz el cambio Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!